Hacia el primer trimestre del 2022, el mundo se enfila ya hacia el tercer año también de la pandemia de COVID-19. El virus que ocasiona esta enfermedad evolucionó de tal manera que las variantes se transmiten cada vez mejor y cada vez escapan más a la inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que cada vez reinfectan mejor a quienes ya habían infectado y a los que se encontraban vacunados. De hecho, la última variante que conocemos, que es la variante Omicron, es el virus que más eficientemente se transmite de todos los que conocemos. Nunca en la historia de la humanidad se había visto un virus que se transmitiera con tanta facilidad como este nuevo virus o esta nueva variante. Y entonces el mundo ha visto que en muchos países ha entrado de tal manera que ha dejado a muy pocos sin infectar. Por fortuna, en la medida en que el virus se transmite con más facilidad, ha perdido su capacidad patogénica. Más que la ha perdido, ha ganado esa capacidad de no matar y no hacer tanto daño. Eso no quiere decir que estemos fuera del problema. Algunos países, como algunos países europeos, como Dinamarca, Francia, consideran que ya es imposible detenerlo. Y de hecho, ya han abandonado prácticamente todas las restricciones y han aceptado de alguna manera, si no expresa, tácita, que nos encontramos ya, nos enfilamos hacia una etapa post-pandémica. Y podríamos decir que sí, no hay mal que dure 100 años y que el mundo se enfila a eso, a una etapa post-pandémica. Pero la pandemia no va a terminar para todos los países ni para todos al mismo tiempo. Unos saldrán antes que otros, por varios motivos. Porque unos han vacunado mucho más, porque algunos se han infectado mucho más y tienen, digamos, ahora, no una inmunidad de rebaño, sino una pared inmunológica. Y a mí me gustaría que analizáramos cuál es la condición que enfrentan algunos países como México y algunos países de América Latina hacia esa etapa, digamos, post-pandémica, que sería ya una etapa endémica o estacional. No quiero decir que deje de ser un problema. Por ejemplo, la influenza da un ataque pandémico también cada determinados 10, 20, 30 años. Pero después queda la estación. Y por dar un ejemplo, en los Estados Unidos, en 10 años, la influenza puede matar a medio millón de personas. O sea que de alguna manera ya en la etapa post-pandémica sigues pagando un tanto que en abonos. Entonces decir que el mundo va a pasar a una etapa post-pandémica o endémica tampoco quiere decir que se haya resuelto el problema. Sí querría decir que va a ser mucho más controlable, que va a ser más manejable a la manera que manejamos cada año o aceptamos cada año el riesgo, por ejemplo, de la estación de influenza. Creo yo que de alguna manera apresurada, países como Dinamarca, Francia, han renunciado a todas las restricciones. Y yo digo que es como haber corrido un maratón y bajarnos al kilómetro 41 a tomar un taxi para llegar a la meta. En fin, también hay países como China que siguen jugando a transmisión cero. Yo creo que va a ser muy difícil que lo logren China o Nueva Zelanda. Australia que había jugado a transmisión cero ha aceptado que eso no se va a poder. Ha abierto restricciones para incrementar la inmunidad de su población y no tener necesidad de mantener los cierres tan estrictos como se han mantenido en China. ¿Qué pasa en México y en algunos países latinoamericanos? Yo creo que la situación que vamos a enfrentar podríamos equipararla a lo que ha pasado en Sudáfrica. ¿Y por qué Sudáfrica es la lección? Pues porque en Sudáfrica se dio antes que en ningún otro lugar la variante Omicron. Y eso nos quiere decir que casi seguramente vamos a seguir un patrón semejante al de Sudáfrica que nos lleva más o menos un mes de adelanto. En el video anterior comentamos eso. Que si vemos el patrón de Sudáfrica podemos de alguna manera inferir hacia dónde nos dirigimos. Y a esto me voy a referir entonces. Vamos a ver cómo evolucionó la situación en Sudáfrica a lo largo ya de estos más de dos años de la pandemia. 2020, 2021, 2022. En azul veríamos los casos y en rojo las muertes. Obviamente no se encuentran en la misma escala. Mientras que los casos podrían estar en decenas de miles, la muerte puede estar en cientos o en miles. Entonces, ¿qué pasa o qué pasó en Sudáfrica? Algo muy semejante a lo que podríamos decir en México. Vean ustedes que en azul vienen los casos y posteriormente en rojo la muerte. ¿Por qué primero son los casos y después la muerte? Porque la gente enferma y en un principio no se pone grave. Los pacientes que se van a poner en condición crítica lo hacen la segunda o tercera semana. Y el fallecimiento de una persona generalmente ocurre por ahí de la tercera o cuarta semana. Entonces, por eso la muerte viene desfasada. En Sudáfrica, hacia 2020, tuvieron primero los casos en azul que fueron las variantes locales. Después vieron algunas otras variantes como la variante beta, la variante alfa, hacia finales de 2020, principios del 2021. Posteriormente, la variante delta y cuando había bajado mucho, a principios de diciembre, hay una gran elevación del pico Omicron. Una cosa que se vio desde un principio es que el pico Omicron no se acompañaba de un gran nivel de mortalidad o de hospitalización. Ya había algunos indicios de que era una enfermedad que tendría, por lo menos, aparecer en algunos casos de orden catarral. Y sin embargo, vean ustedes, la subida, la bajada y digamos la meseta hacia donde se proyectaría ya a una condición estacional o endémica, no se acompaña necesariamente de una bajada en el número de muertos. De hecho, ahora mismo en Sudáfrica están teniendo un incremento en la mortalidad que casi seguramente va a pasar a una condición de meseta. Una cosa que podemos ver también es que la subida, la bajada del pico Omicron y ya una condición de meseta, probablemente para bajar después, toma alrededor de tres meses. O sea que a Sudáfrica le ha tomado diciembre, enero y en febrero estaríamos ya en esta condición de meseta. Nosotros en México, y es muy semejante a lo que ha pasado en otros países de Sudamérica, tuvimos también inicialmente un gran pico de las variantes locales, que se acompañó de un gran pico de mortalidad. México tenía en su política una, digamos que una evaluación sentinela, por eso los casos pudieran no parecer muchos. Cuando había bajado los picos locales, hacia finales del 2020, principios del 2021, aparecieron o entraron las variantes alfa y gamma, y los casos los vemos aquí en azul, y posteriormente la mortalidad que fue altísima para esos momentos de diciembre, enero, febrero de 2020-2021. A mediados del 2021 vino la fase delta, o la variante delta. La mortalidad ya fue un poco menor, aunque estuvo más distribuida en el tiempo, seguramente ya como un efecto de la inmunidad que había, pero también del efecto de la vacunación. Sí podemos decir que en México la vacunación ha salvado decenas de miles de vidas, eso sí podemos decirlo. Es verdad que tenemos que todavía seguir con la vacunación porque hay una deuda de la vacunación. Los casos de la variante Omicron empezaron a subir en México en enero, o sea, con un mes de retraso en relación con Sudáfrica. Ustedes ven aquí hacia principios de febrero que podíamos proyectar algo semejante a lo que estaría ocurriendo en Sudáfrica diciembre, enero, febrero, en México y en algunos países de América Latina sería más bien enero, febrero y marzo. También, a pesar de que vayan bajando los casos totales, estarían subiendo al menos un tiempo las muertes. Es algo semejante, otra vez, a lo que vemos cada año con la influenza. Ahora, la caída del pico Omicron en Sudáfrica fue, digamos, a rapel, porque en el caso de Sudáfrica no fue necesariamente en tiempo de frío. En México lo estamos viendo en tiempo de frío y puede haber algunos sobresaltos aquí, porque en tiempos de frío la gente tiende a aglutinarse más y a respirar el mismo aire, digamos. Entonces, puede ser que todavía nos falte pasar por lo que sería una mala estación de influenza. Pero sí parece ya que entonces nos enfilamos hacia una situación post-pandémica en la que, de todos modos, vamos a ver algunos casos de muerte que se pueden prolongar varios meses. Entonces, yo creo que el mensaje tiene que seguir siendo, hay que cuidarnos de todos modos. Todavía, quien pueda hacer el trabajo desde casa, pues que lo haga. Hay que evitar tumultos, hay que ventilar los espacios cerrados. Y ahora que estamos en tiempo de frío, evitar aglutinarnos y cerrar puertas y ventanas porque estamos respirando el mismo aire. Todavía hay que seguir usando el cubrebocas, nada nos cuesta. Está bien usado, del puente de la nariz a la base de la barbilla. Todavía hay que mantener precauciones. La vacunación, hay que seguir con ella. Si te toca la vacuna, ponte tu vacuna. Si te toca una revacuna, ponte la revacuna. La que te ofrezcan es la buena. Y vamos a aprender las lecciones, porque esto no se va a acabar. Y además, en el futuro, vamos a tener que aprender las lecciones también al respecto de la manera en la que enfrentamos las estaciones. No solo de coronavirus, sino en general de los virus respiratorios. Virus incisional respiratorio, influenza, coronavirus. No solo esto, sino todos los coronavirus que ya conocíamos como virus catarrales. Y aprender, insisto, las lecciones. Necesitamos invertir más en salud. Necesitamos un mejor sistema de salud. Necesitamos mejores terapias intensivas. No nada más camas con ventilador. Necesitamos que no se nos acabe el oxígeno a medio camino. Necesitamos entonces también producir nuestras propias vacunas. Ojalá que México llegue a tener plataformas de producción de vacunas para que en las siguientes epidemias, que seguramente las va a haber, podamos rápidamente empezar a producir nuestras vacunas. Creo que podríamos terminar con un mensaje de optimismo. Es verdad que esta enfermedad nos ha causado ya demasiada muerte y México ha pagado un tributo muy alto al respecto de su salud. Pero si vemos las cosas con optimismo, si vamos a hacer las cosas mejor, si aprendimos las lecciones, creo que vamos a poder salir a un México mejor y volver a una normalidad o a una nueva normalidad que podremos enfrentar con un mejor futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.